Ya estoy en casa. Y ahora, organización. Luis la cena, yo la casa... Ojalá las cosas se hicieran solas. Uy, ¿y esto? Mi primer robot aspirador. LGT presenta su última innovación. El robot aspirador Homebot sin cables que aspira solo toda tu casa. Homebot es un potente aspirador y una mopa juntos. Y además es el robot más silencioso del mercado. Esquiva tus muebles que accede a los rincones más complicados. Se recarga solo y es programable. Es decir, llegar a casa y tenerlo hecho. ¡Genial! Quédate con lo bueno. Deshazte de lo malo. Nuevo Homebot de LG. Tu primer robot aspirador.